Muy contentos por esta tercera edición de la Media Maratón 21K de la Ciudad de Guatemala, una de las carreras más importantes a nivel internacional, ya que más de 10.000 corredores, más de 10.000 corredores entre nacionales e internacionales. Por supuesto es un evento organizado por la Municipalidad de Guatemala, que ya esta es tercera vez consecutiva que lo hace con un éxito total. Excelente, yo he corrido en otros países y esta es la maratón mejor organizada, la mejor para mí. Es la segunda vez que corro esta carrera de los 21 acá en la Ciudad de Guatemala, la verdad que es una fiesta, lo que nos gusta correr, tenemos todo, buena organización, un día espléndido, un clima maravilloso, la verdad es que me siento feliz de correr y de estar en Guatemala. Es increíble, yo soy de España y en mi vida había corrido unas 21 kilómetros y dije, venga, hay que correrlo, increíble la experiencia. Es una organización buenísima, nos encanta y yo la promuevo con todos los que puedo.